La Asamblea Mujeres que Luchan por Mujeres, integrada por colectivas y feministas independientes, solicitaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que atraiga las quejas presentadas ante las agresiones de policías municipales y estatales, tanto de Coahuila como de Durango, en la marcha celebrada el pasado 8 de marzo. La solicitud se hace ante la falta de avances y resultados en casi tres meses por parte de las comisiones de derechos humanos de ambas entidades, en donde inicialmente se presentaron las quejas. En abril tuvimos una reunión con los de la Comisión Estatal de aquí de Coahuila y nos informaron que realmente no le han dado tanto seguimiento a las denuncias, de hecho no han complementado con notas, no nos han solicitado pruebas, no están haciendo su trabajo ni sus funciones, tal como lo indica su reglamento interno. Y en lo que respecta a la Comisión Estatal de Durango, es fecha que seguimos sin saber cómo han avanzado. Las abogadas que documentaron 32 agresiones durante la marcha consideran lamentable la intolerancia de las autoridades de Torreón y Gómez Palacio hacia la organización y manifestación social. Al final de cuentas es un derecho constitucional, o sea, las protestas surgen en este contexto de que tal vez faltan políticas públicas, reconocimientos de derechos, hay una omisión por parte del Estado para que las ciudadanas cada vez nos organicemos para salir a marchar y pues realmente no están cumpliendo con ese deber. En rueda de prensa, celebrada el pasado lunes, el alcalde Román Alberto Cepeda, quien fue reelecto para el próximo trienio, negó falta de apertura con la sociedad civil organizada, especialmente las colectivas feministas. Yo nunca he tenido ningún problema, no lo voy a tener. Y siempre mis puertas han estado abiertas. ¿Hay alguien que las quiera cerrar? No lo sé. Las mías siempre abiertas. Híjole, me parece bastante lamentable este tipo de declaraciones, tomando en cuenta que hemos visto otro tipo de marchas y manifestaciones aquí en la región. que son serviles al poder, en las que no se les delimita el acceso a Plaza Mayor, en las que no se les envían tantos cuerpos de seguridad como en una marcha feminista. Y pues es muy lamentable porque al final de cuentas, pues él gobierna para todas y todos los torrionenses. El no reconocimiento de un problema es el principal obstáculo para resolverlo, por lo que las colectivas señalaron que continuarán vigilando la labor de las autoridades y exigiendo que se respeten los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Edith González, Meganoticias.